Vean la cara del caballo que sigue con los maños y bien chicos, vamos a hablar así. Vamos a hablar así, vamos a hablar así, vamos a hablar así, vamos a hacer una canción hablada. Ahora la que es la tarde, si no es la canción que lo que es, la vamos a hablar, porque a veces cantamos. No, es bueno, si no lo haré, entonces vamos a hacer una canción, ya no lo haré, mañana. Vamos a hablar así, vamos a hablar así. Vamos a hablar así, vamos a hablar así. 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 Se rascan los huevos, si no tenés que te rascar. Bueno, también como tenemos una morsa, tenemos a Drácula. Linda trompetonés. Pero que nosotros estamos seguros que no va a estar lo más que un hombre. Como aquellos primeros discípulos, también Jesús quiere hoy hacer por ustedes. El Señor, la dejes del camino al lado, que Cristo ha señalado para acercarnos a Él. Y me vuelve con fe y creer al clave, ese amor impuestionable que nos ha ofrecido. Y me vuelve con fe y creer al clave, ese amor impuestionable que nos ha ofrecido. Y ya, 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 dejo comenzar. Jesús, tú que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros, pero de Dios. Jesús, tú que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, 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 en Llámame a servir, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Llámame donde falte la esperanza, donde todo se arrisque, simplemente no saber de ti. Y hoy, mi corazón sincero, para gritar sin miedo, hermoso que es tu amor. Señor, vengo a ser misionera, no diste a mi a la tierra, me tengo a ser de vos. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, no saber de ti. Gracias, Señor. En marcha cantando, hoy yo he predicado, de verdad, al Señor. En el rey, tus manos chicas al ención, tu historia te deja a Dios, la fuerza de la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea el fin, es simplemente no saber de ti. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, es simplemente no saber de ti. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, es simplemente no saber de ti. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, es simplemente no saber de ti. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, es simplemente no saber de ti. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, es simplemente no saber de ti. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, es simplemente no saber de ti. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, es simplemente no saber de ti. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, es simplemente no saber de ti. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, es simplemente no saber de ti.